¡Hola! Bienvenidos un miércoles más a Inesperado. En el vídeo de hoy os voy a enseñar lo caótico que puede llegar a ser viajar con bebés. Vengo a enseñaros la realidad de mi casa porque tengo la casa patas arriba. Y bueno, también vengo a contaros algo nuevo que hemos descubierto con NOAA. Todo eso en el vídeo de hoy. Así que ¡dentro vídeo!